La cerveza se compone de cuatro ingredientes principalmente, la malta o cebada malteada. Esa malta es el grano de cebada que ha pasado por un proceso de germinación. Ese proceso se corta y después se hace un proceso de tostado que es básicamente maltear y de ahí nace la cebada malteada o malta. Diferentes niveles de tostado van a dar diferentes estilos de malta y eso también va a variar dependiendo del estilo de cerveza que se utilice. Esa malta pasa a un molino, rompe un poco el grano de malta, separa la cáscara del interior, eso se mezcla con agua caliente y ese es el primer paso de la elaboración de la cerveza. Después pasa a una especie de filtro donde se separa la cascarilla que sobra del grano que ya ha sido mezclado con agua caliente, de este mosto, entonces se deja el mosto líquido únicamente. Se pasa a un proceso de cocción, se calienta a una temperatura alrededor de 90 grados centígrados y a diferentes tiempos dependiendo del estilo de cerveza. En esta cocción se añaden lúpulo, se añaden ingredientes especiales como en nuestro caso miel orgánica para elaborar cajica miel. Después de esa cocción se pasa a un tanque de reposo y ahí van los tanques de fermentación. El proceso de cocinado de una cerveza dura por lo general, en nuestro caso, 8 horas. La cerveza va a un tanque de fermentación, ahí al mosto se le añade la levadura que se va a encargar de convertir todos los azúcares de ese mosto en alcohol y en CO2 y también se hará la etapa de maduración. Nuestras cervezas duran por lo general entre fermentación y maduración, entre 3 y 4 semanas. La cerveza está lista para empacar, se pasa o a la embotelladora o a la máquina que nos ayuda a empacar los barriles que son los que se van directamente a los BBC Pop. La cerveza está lista para empacar, se va a encargar, se va a encargar, se va a encargar, se va a encargar.